Ya salió Vladimir Serrón, ustedes pueden ver que ha salido el doctor Vladimir Serrón, pueden ver que está saludando pues a las cámaras. De forma bruta y en medio de empujones salió del penal el doctor Vladimir Serrón hasta llegar al puente comunero. Los diferentes periodistas, los diferentes medios de comunicación terminaron en el piso y amedrentados por quienes serían el personal de seguridad y militantes del Partido Perú Libre. No se aprecian imágenes desde el momento de la salida de Serrón. Pues la orden era no permitir que los periodistas se acerquen a entrevistar al excarcelado Vladimir Serrón. Nada de periodistas. Muchos de los hombres y mujeres de prensa terminaron en el suelo al ser jaloneados por la gente que rodeaba a Serrón. Por más de cinco horas luego de la lectura emitida por los magistrados y leído por el juez ponente Marco Antonio Anco Paredes, salió el doctor Vladimir Serrón dejando a su paso cientos de personas quienes daban vivas a Serrón. En ningún momento dio declaraciones. Caminó por algunas cuadras a la salida del penal de Huamanca Cachico y luego subió a un vehículo que lo trasladó al puente comuneros. Él fue resguardado por militantes personal de seguridad, alzando una de sus manos y teniendo en la otra la bandera de su partido Perú Libre. Cruzó el puente y al término de la misma volvió a tomar el vehículo para retirarse del lugar. Todo ello en medio de areñas.